Yo Ollí y el harin Black and green Con la tariha la foli es un sepando Me cano aqui yo es mi sexy girl beloved nula genetic si se palco d gi Lo pasamos bien Ella me motiva, ya mi sexy A tu me motiva, es una fachón Si te vas conmigo, lo pasamos bien Manila de chida, vamos por un tequila Enseguida, motivas y medidas Me echo, me derriba y me baila encima Me piensa que la siga y me lleva a la cima No, mi rola activa, su estradera me ha cautiado a nada Ves que te imaginas si el juego se dañina Te desnudo la latina, pero que me llama Ya no me des que elimina, porque mi dance calla Ella me motiva, ya mi sexy Ella me motiva, ya mi sexy A tu me motiva, es una fachón Si te vas conmigo, lo pasamos bien Ella me motiva, ya mi sexy A tu me motiva, es una fachón Si te vas conmigo, lo pasamos bien Si te vas conmigo, lo pasamos bien De la tarima, la pollo se pongo Con tu belleza, el flor del hilo De la tarima, la pollo se pongo Si te vas conmigo, lo pasamos bien 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 Gracias.